Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy os voy a contar una historia realmente alucinante. Una historia real con nombres, apellidos, lugares y también reportes de la prensa de aquel entonces que nos hablan de una historia que por lo menos se ha intentado obstaculizar, se ha intentado censurar, ya que los hechos extraordinarios y tan raros que aparecen en ella podrían de ser ciertos cambiarlo absolutamente todo. Mirar, nos situamos en el día 23 de julio de 1991 en Grasdorf, Alemania. Allí una granjera llamada Werner Hardenberg se levantó aquella mañana y descubrió que en sus campos de cultivo de maíz había aparecido unos extraños símbolos. Estos símbolos son muy conocidos en el mundo de la ufología. Crop circles, círculos de las cosechas, agrolifos, son directamente relacionados con el fenómeno ovni, pero estos eran diferentes a todos los demás. Al parecer, los símbolos estaban creados con una perfección geométrica perfecta sobre los campos de la señorita Werner. Desde el aire se podrían apreciar 20 símbolos, varios de ellos círculos y uno muy especial formado con una especie de cruz central. En toda la misteriosa figura teníamos un dibujo de unos 100 metros de largo, 50 de ancho, cubriendo una extensa área de 5.000 metros cuadrados, ni más ni menos. ¿Cómo se había hecho eso de la noche a la mañana con esa perfección? El extraordinario suceso fue comentado en el pueblo, mucha gente empezó a hablar y poco tiempo después centenares de personas fueron a visitarlo. La prensa empezó a difundir la extraña historia del campo de maíz de la señorita Werner y entonces ahí es cuando empezó a hacerse popular por los demás pueblos. En ese momento empezó a surgir multitud de investigadores que se acercaron a la granja de la señorita Werner, investigadores que lo que tenían que hacer o lo que querían hacer, mejor dicho, era resolver quién había hecho ese objeto, esos símbolos, cuál es el objetivo de hacerlo y cómo lo habían hecho de la noche a la mañana. Aquí entran varias personas, una de ellas Christian Fiedler, habitante de Grasdorf, de este pueblecito, quien fue uno de los primeros en ser entrevistados por esos investigadores que fueron a intentar descubrir el fenómeno. Este hombre fue entrevistado porque dijo algo que llamó mucho la atención. Dijo haber visto la mañana antes de la formación de estos símbolos una esfera de color naranja en el cielo, justamente en ese campo de cultivo que empezó a descender a media tarde y que le llamó tanto la atención que nunca se olvidaría. Es uno de los primeros testigos sobre cosas raras en el cielo relacionadas con los campos de cultivo. Llegaban a comprobar, tras medir con diferentes aparatos, que estos símbolos se habían formado por doblar los tallos del maizal sin romperlos, característica muy acusada dentro del fenómeno de los crop circles, tallos doblados. Muchas veces, y esto es aparte del caso, aparecen isótopos radioactivos en los tallos, como si hubieran sufrido una especie de mutación. Isótopos radioactivos que no tienen nada que ver con el terreno y que de ninguna forma podían estar ahí. Desconozco si en este caso había isótopos radioactivos, pero sí que había medidores altos de radioactividad inusual. No eran preocupantes, no eran alarmantes, pero eran más altos de lo normal. Más cosas. Parecía que había cierta atracción magnética con imanes y los tallos de este dibujo que se había doblado. O sea, para su formación me refiero. Es como si hubiera cierta atracción magnética en cuanto a un componente que ha doblado los tallos, quizás con calor lo desconocemos, y los imanes que portaron allí. Pero el hallazgo más sorprendente de todo esto estaba por llegar, ya que a los investigadores se les ocurrió inspeccionar a fondo la zona, desenterrar un poco los tallos y descubrieron que en tres de los círculos de esos 20 símbolos que formaban el dibujo, habían enterrados tres discos de plata, oro y bronce. Además, estos discos tenían los mismos símbolos que el agroglifo en conjunto. Estos extraños discos fueron analizados y sorpresa. El disco de plata tenía un 99% de pureza. El de cobre era una aleación común con el estaño. Y luego el de oro. El de oro tenía un 99.9% de pureza. Nunca habían visto algo igual. Ese disco de oro vale muchísimo dinero. Y sin embargo, lo encontraron enterrado en tres de los círculos del agroglifo. Precisamente los círculos donde tenían otro círculo más pequeñito en el centro. Como si indicasen ahí el lugar donde tenían que desenterrar. Aquellos que buscaban. Bien. Esto es muy raro. ¿Qué hacen esos tres discos ahí enterrados? Se pusieron a investigarlos y descubrieron que estos símbolos corresponden con antiguas culturas de la zona. Las culturas del norte, las escandinavas y la religión también de aquel lugar. Parece ser que los llamados teurones y los nórdicos adoraban a diversos dioses. Pero uno en especial, el dios Sol. Representado también con una cruz y el carro solar. Esto es llamativo porque en los dibujos de este crop circle tenemos la misteriosa cruz. Que también podría representar perfectamente el Sol. Quizás es un mapa estelar. Luego veremos eso. Hay algo llamativo. Cerca de este agroglifo encontramos los lugares llamados Thieberg, Guldenberg y los bosques de los teutones. Son lugares místicos, sagrados que tienen miles de años y que utilizaban los chamanes para hacer sus rituales. Lugares antiguos cerca del agroglifo no es casual. Todo está conectado, amigos. Otro aspecto a tener en cuenta fue la forma en la que empezaron a fundirse los metales para la elaboración de estos discos. No es lo mismo tener oro, plata y aleaciones fundirlo, hacerlo líquido y fabricar los discos que lo que he encontrado. Lo que encontraron son los discos y dentro de los discos el mineral como conglomerado como sin fundir del todo como si solo la capa externa del disco hubiera sido fundida pero su interior aún no estuviera del todo fundido como a fuego lento, digamos, para entenderlo. Esto solo es posible si se ha hecho con una precisión milimétrica o por lo contrario se ha hecho en un lugar con baja gravedad o así es como se difundió el hallazgo de la composición de estos misteriosos discos. De hecho, el mineral sobre todo el del oro y la plata son de la zona, son autóctonos son de aquel lugar de Alemania y eso es interesante porque quien lo haya hecho lo ha hecho con los minerales de la zona y eso es un dato a tener en cuenta. Un dato anecdótico pero inquietante viene a conocer que fue un investigador allí llamado Michael Hessemann una autoridad especializada en la historia de la religión y la iglesia un hombre que fue cazador de reliquias para el Vaticano ¿qué hizo ese hombre ahí? A mucha gente le pareció extraño que ese hombre vinculado con el Vaticano se interesase tanto por estos objetos no hay muchos datos al respecto pero sí que se sabe que el Vaticano tuvo mucho interés en esos discos ¿eso por qué será? Quizás la religión que hace referencia a estos agroglifos esos símbolos una religión del pasado escandinava tiene que ver con la actual iglesia muchos sabemos que la iglesia bueno, absorbió demasiado las culturas que ellos llamaban paganas muchas tradiciones católicas son absorbidas por esas culturas ancestrales más antiguas la celta sobre todo pero volviendo a este misterio hay un historiador en aquella ciudad en la ciudad de Garsdorf que se llama Ferdi Heger este hombre dijo que estos símbolos podrían representar nuestro sistema solar con la cruz, el sol y los demás algún tipo de mapa estelar y dijo algo mucho más interesante parece que esos símbolos aparecen en las edas nórdicas las edas nórdicas donde aparece esa mitología legendaria de los dioses nórdicos este hombre señor Ferdi dice que en las edas hay un pasaje que habla de estos símbolos y de este agroglifo es más un pasaje profetizado por la catalizadora mística llamada Bolla dice así después ellos se encontrarán de nuevo en las maravillosas láminas en la hierba con las cuales en tiempos remotos se complacía Woden los campos sembrados serán controlados todos los malos mejorarán y también Baldur volverá a casa láminas en la hierba maravillosas láminas en la hierba tiempos remotos dioses que volverán a casa cuando son encontradas curiosa referencia en las edas en fin aquí tenemos este gran misterio un crop circle avistamientos ovni tres interesantes discos con composiciones casi imposibles bueno inusuales digamos y ese galimatías de los símbolos que hacen referencia a culturas nórdicas todo eso está conectado ¿cuál es el objetivo de esto? sin ninguna duda es un gran misterio amigos y ahora vosotros tomáis el relevo para seguir investigando amigos aquí yo me despido desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos o no 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 Gracias por ver el video